hola a todos mis queridos crisis como les va espero que de maravilla porque a mí me va chicos hoy día les voy a enseñar a hacer una manualidad que por lo menos es muy sencilla pero a mí me encanta además que me ayuda a organizarme mucho dentro de mi vida que les voy a enseñar la tengo aquí en mi querida llamada agenda del 2019 les muestro les muestro pasa que yo soy una persona bastante desorganizada decir verdad y resulta de que tengo mi propio calendario del mes donde yo voy marcando y dos importantes salidas importantes o cosas que tengo que hacer a futuro por ejemplo mis típicas corridas entonces existe un método el cual me está ayudando mucho que es se los muestro más de cerca usted se preguntan hay interés y qué es eso estos son pequeños stickers con distintas figuras como pueden ver les voy a mostrar y ya tengo un buen poquito que me sirven para colocarlo en mi calendario y poder organizarme que hice tal día que es lo que me toca en un futuro por ejemplo esta zapatilla representa cuando a mí me toca una corrida entonces digo por ejemplo ya el 27 de febrero me toca correr así que le pongo una zapatillita el día 27 de febrero y hoy día les voy a enseñar cómo hacer este tipo de sticker les voy a enseñar dos formas una que se utiliza simplemente el papel de casa del tamaño carta muy beneficio que todo el mundo tiene y una cinta de doble contacto para que no se va tiene una cinta de doble contacto es una cinta que común y corriente que tiene pegamento por acá y esta partecita digamos que no tiene pegamento tú se las sacas y también que del otro lado con pegamento yo aquí tengo algunos stickers que bueno no a stickers stickers pero tengo algunas otras imágenes que he hecho por ejemplo de gatitos esa cosita que yo considero que es un gas un checador de pelo playa yo bueno imprimí de distintos tipos y le coloqué que representaba cada uno acá tengo otro por ejemplo cuando vas al dentista cuando vas al doctor un ejemplo así que una vez yo he hecho todo esto porque me estoy demorando demasiado vamos a hacer los stickers ya, vamos a empezar primero necesitamos nuestras imágenes para hacer stickers nuestra tijera y nuestra cinta de doble contacto y lo primero que tenemos que hacer es fijarnos donde están los bordes límites de nuestras imágenes ok ahora vamos a tomar un poco de cinta de doble contacto y vamos a entrar a medir más o menos hasta donde llega o sea aquí ahí está el límite así que vamos a cortar un poquito más de el límite para no tener problemas ok a veces la tijera tratan de conseguirse una buena tijera porque la mía ya está media malita pero con una buena tijera créanme que esto se hace mucho más fácil y ahora lo que hacemos es con mucho cuidado tenemos que fijarnos también en la línea donde inicia el stick no nos vaya a quedar sin pegamento esa zona vamos a colocar con mucho cuidado espero que corte de más y lo pegamos se corte bastante de más miren pero no importa esto después lo botamos a la basura esto es digamos la fase 1 después de esto tenemos que rellenar todo esto de acá chicos cosa en la parte de aquí donde ven ese espacio ustedes no se preocupen si se cubre con cinta se cubre con cinta si no se cubre no importa ya porque al final y al cabo eso después se va a cortar y si quieren ustedes en el momento de imprimirlo no le dan el espacio así de simple ya ahora como seguimos seguimos haciendo exactamente el mismo proceso y cortamos ahora funciona bien ya chicos una vez que pegamos nuestra cinta de doble contacto al papel ustedes pueden ver aquí nos va a quedar de esta forma yo cometí un pequeño error no sé si se verá ante cámara pero ahí me quedó la cinta sobre la otra cinta si eso le ocurre no es tan grave simplemente significa de que van a tener que sacar más papel al momento digamos de querer pegar su sticker nada más y como pueden ver quedó todo cubierto es decir que la parte donde estaba esta partecita blanca igual se cubrió ya así que no se hagan problema por eso y también para que no se andan estresando si ustedes se percatan por ahí se ve una línea que no fue cubierta con el papel pero que es muy poquito tampoco se preocupen porque aunque quede un borde sin pegamento tienen toda la otra sección del dibujo con pegamento ahora lo que toca es cortar así que vamos por ello ya chicos una vez cortados nos van a quedar así uy está al revés así ¿ven? y yo ya tengo adelantados los otros que les mostré los otros que me faltaban ahora ¿cómo se pegan? como es un sticker casero no tenemos digamos la posibilidad de que tengan esa facilidad como el sticker que compramos que simplemente despegamos y listo aquí para que nosotros cortarlos tenemos que utilizar también nuestras tijeras esa es una de las formas que es la forma digamos sencilla casera de hacerlo ahora les voy a enseñar cómo hacerlo con papel adhesivo que la verdad de diferencia no tiene mucho es casi lo mismo pero vamos a ello mucho mucho más tarde aquí tengo papel adhesivo esta era una hoja tamaño carta pero que la partí por la mitad porque porque si no es porque así tengo más más hojas para imprimir con distintos stickers papel adhesivo lo encuentran en casi cualquier pabelería es muy económico así que eso lo vamos a poner en nuestra impresora y vamos a empezar a imprimir entre paréntesis chicos disculpen si estoy muy brillosa muy luminosa pero se me hizo de noche porque no tenía papel y estoy que ir a comprar así que estoy brillosa porque tengo esta luz muy brillante vamos a ello y una vez que tenemos nuestros stickers ya impresos en nuestro querido papel adhesivo ya estamos listos para empezar a pegar pero antes de pegar obviamente hay que recortarlos con nuestra fiel y amada tijera así que eso la ventaja de estos stickers caseros es que ustedes puedan hacer de los diseños que ustedes quieran de los tamaños que ustedes deseen si ustedes quieren hacer stickers que no sean cuadrados o rectangulares como los míos impriman los suyos propios que sean por ejemplo si quieren una estrella y después simplemente cortan la estrella con la sirueta no hay mayor variable bueno chicos eso va a ser todo por el día de hoy espero que les haya gustado que hayan disfrutado esta pequeña manualidad que además es muy divertida de hacer quiero que si es posible abajo en los comentarios me digan que stickers hicieron si les gustó y que técnicas están usando y vamos a hacer algo muy especial en instagram vamos a usar el hashtag sticker crazy para que ustedes me manden las fotos de los stickers que ustedes hicieron ya sea en papelito así como en este o en la otra versión o ya pegados en sus cuadernos en sus libretas o en donde ustedes incluso en super etno en super etno porque si no es poco mucho sacarlos bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero estarlos viendo muy pronto próximamente nos vemos los quiero los adoro los amo y nos vemos en un próximo video bye bye bye